El Espíritu ¡Gracias! 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 ¡No estoy escuchando el perro! ¡Esto es buena mamía! ¡Suscríbete! 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 ¡Así compadero! ¡Así ya va! ¡T сто con el yastita! Y aquí se queda la vida en mi alma. Y aquí hay que sufrir. Y aquí hay que sufrir. Y aquí hay mucha gaza. Y aquí hay que sufrir. Y aquí hay que sufrir. Y aquí hay que sufrir. Exhalando un poco. Exhalando un poco. Y aquí hay que sufrir. 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 ¡Gracias!